Hola, 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 ¿te acuerdas que en la parte 3 y en la parte 2 y en la parte 1, pues hicimos la alcosa? Y ahora pues, vengamos. Vamos, ¿cuántas? Vámonos. ¿Te acuerdas que en la parte 3 fuimos al pueblo de la nieve? Sí, acá. Pues me faltaron dos osos que ahora vamos a conseguir. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Este video va a ser... ...3 mil. Ahora sí, ya conseguí todas las monedas. Papitas para atrás, uno. Completaste puzzle. Vamos, completa el puzzle. Acá va la lucha. Ahora sí, estoy juntando monedas. Listo, estoy muy bien. Nada, se juro. Se juro. Listo, estoy muy bien. ¡Gracias! 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 Acontece. Acontece. Ha, ha, ha. I'm not so ready. He's got to allow you. Turn, turn. 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 I want to see a better next time. Turn. 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 Es que salvo ya. Ah no, no era algo así. Ahora sí. ¡Gracias! 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 No se olviden de darle like y suscríbanse. Adiós.